Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Alcatel el modelo es el 5026A este teléfono tiene un patrón de bloqueo y para poderlo quitar es necesario hacer un hard reset en el teléfono para hacerlo vamos a presionar el botón de subir volumen con teléfono 100% apagado vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar, enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar en cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón, nos aparece este menú con el botón de bajar volumen vamos a seleccionar nuestro idioma y vamos a tocar el botón de encendido aquí se nos va a aparecer el menú con el botón de bajar volumen nos vamos a ir a la palabra que se llama borrar datos, reiniciar valores de fábrica y vamos a tocar el botón de encendido aquí bajamos a la palabra yes y tocamos el botón de encendido comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez vamos a bajar a la palabra borrar caché de la caché borrar partición de la caché y tocamos botón de encendido y listo gente ya hemos terminado aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente de esta forma voy a quitar el bloqueo de pin o patrón de bloqueo cuando nuestro teléfono se haya bloqueado bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal y no olviden que este método o procedimiento va a borrar toda su información bueno gente nos vemos hasta el próximo video